¿Para qué te está realizando? Bueno, en lo que corresponde a la coordinación de la Comisión Legislativa, estamos estudiando algunas propuestas que nos han realizado formalmente, tales como la modificación y reforma del reglamento de nomenclatura, así como también tenemos algunas propuestas hechas por parte de ecología, también para la modificación del mismo reglamento, y así como de COPLADEM. Estamos trabajando, realizando todo este tipo de análisis, y a la vez está por lanzarse una convocatoria a la ciudadanía en general, a fin de que participen a realizar sus propuestas entre las mesas de trabajo que se van a proponer, y así mismo, vaya, para nosotros es muy importante que la ciudadanía participe en estas cuestiones tan importantes que es una reglamentación. ¿Cómo se van a participar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que registrarse? Así es. En su momento se hará saber en el periódico de mayor circulación la fecha y el lugar donde se van a realizar las mesas de trabajo, y vaya, va a estar clasificadas por áreas en las cuales ellos van a decidir hacia dónde van a participar, con sus ideas, sus propuestas, en las mesas de trabajo, a realizarlas también por escrito. Aquí las pueden hacer llegar a las oficinas de regidores. ¿Va a estar en diferentes colones o no más en una...? No, se va a buscar un lugar, en verdad, clave para que asistan, y por lo que respecta a eso, ya estamos próximos a agendarlo en coordinación con la Secretaría de Ayuntamiento. ¿Aparte de saber qué otra actividad tiene Enrique Grau? Bueno, también estamos trabajando arduamente en relación a la coordinación de Comapa. Ahí estamos invitando a la ciudadanía en general que no cuenta con un contrato formal ante la Comapa, y sobre todo fraccionamientos de reciente creación, a fin de que se acerque a la gerencia comercial a realizar su contrato formal. Estamos dando muchas facilidades, ya que es para el presidente municipal de vital importancia que toda la gente cuente con este servicio. ¿Qué es lo que están pidiendo las personas que hacen el contrato nuevo? Bueno, la ciudadanía puede realizar su contrato desde 200 pesos, y con facilidades de pago hasta un año. Asimismo, se les va a dar un descuento del 50%. Gracias. 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 Gracias.